Compa, ¿qué le parece esa morra? Todos hemos escuchado esta canción en algún momento de las últimas semanas, pero ¿de dónde viene? Esta canción pertenece a Peso Pluma, que al igual que artistas como Natanel Cano, Junior H o Eslabón Armado, pertenecen al género de los corridos tumbados. Los corridos tumbados o corridos bélicos pertenecen a un subgénero de la música regional mexicana, que en su mayoría hablan de historias alrededor del sexo, las drogas, el narcotráfico, la violencia y otros excesos. La popularidad de este género se dio aproximadamente en el año 2020 gracias a Natanel Cano, un exponente de este género originario de Hermosillo, Sonora, que actualmente acumula cerca de 23 millones de oyentes en Spotify. Uno de los artistas más sonados del momento es Peso Pluma, quien tras el lanzamiento de su sencillo Ella Baila Sola, ha acumulado cerca de 232 millones de reproducciones a nivel mundial, además de ser presentado en el programa de Jimmy Fallon, Tonight Show. Y a pesar de lo polémicas que puedan ser muchas de estas canciones, los corridos tumbados han adquirido millones de reproductores alrededor de todo el mundo, particularmente en México, convirtiéndose así en el nuevo fenómeno musical. Así que cuéntanos qué opinas, ¿crees que los corridos tumbados se convertirán en el nuevo sonido de México? Informó para Posta, Pablo González.